Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador envía a la Cámara de Diputados el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si no se cuenta con los recursos para organizarla, el INE no emitirá la convocatoria de revocación de mandato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la ampliación de mandato de su presidente Arturo Saldívar. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La Mañanera. Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo su conferencia mañanera desde la décima brigada de la policía militar en Cancún, Quintana Roo. Anunció que de ahí volará hacia Washington para acudir a la cumbre de líderes de América del Norte. De Cancún vuelo a Washington porque mañana tenemos un encuentro con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, con el propósito de evaluar los avances en el tratado comercial de Estados Unidos, Canadá y México. El presidente López Obrador anunció que se reunirá con Joe Biden y Justin Trudeau la tarde de este jueves. Además tendrá un encuentro de manera individual con cada uno de los líderes. Para llegar por la noche a Washington mañana tenemos a las 11 con el primer ministro Trudeau a las 11. Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la una de la tarde mañana es el encuentro con el presidente Biden y a las cuatro de la tarde es la trilateral. El presidente López Obrador dijo que el mejor método para que los partidos elijan a sus candidatos son las encuestas. Y tras el anuncio de la vacunación contra COVID-19 para menores de edad de 15 a 17 años, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que se cuentan con dosis suficientes para inmunizar a dicha población. Ayer se anunció ya la vacunación para adolescentes de 15 a 18 años. Con la vacuna Pfizer tenemos ya suficientes dosis. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destacó que el estado lleva varios días sin que se haya registrado una sola muerte por COVID-19. Debo iniciar diciéndole que en materia de salud vamos en color verde por cuarta semana consecutiva con menos de 5 por ciento de hospitalización, muy bajo en casos. El día de ayer tuvimos 12 casos positivos. Ayer no tuvimos defunciones. Hemos tenido por debajo de tres, cuatro defunciones al día. Varios días ya de cero defunciones. Nacional. El consejero del INE, Jaime Rivera, sostuvo que independientemente de que se reúnan las firmas, si no se cuenta con los recursos materiales para organizarla, el INE no emitirá la convocatoria de revocación de mandato. Suprayó que un aspecto central para garantizar la imparcialidad y legalidad es la integración e instalación de las 162 mil casillas. Y tan solo este proceso implica una partida de al menos 2.500 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para su ratificación. Mediante un oficio dirigido por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el mandatario, puso a consideración del órgano legislativo la designación del exdiputado morenista en sustitución de Santiago Nieto, quien presentó su renuncia el pasado 8 de noviembre. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ampliación de mandato de Arturo Saldívar como ministro presidente del máximo tribunal del país al considerarla inconstitucional. En sesión se declaró por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio del decreto de reformas en materia de justicia federal que ampliaba el plazo de los cargos del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la Judicatura. Olga Sánchez Cordero dio a conocer que el Senado recibió este martes la terna que propuso el presidente López Obrador para ocupar una vacante como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de Bernardo Batis Vázquez, Eva Verónica de Guívez Zárate y Loretta Ortiz, quienes buscarán ocupar el lugar que dejará el ministro José Fernando Franco González Salas con motivo de la conclusión de su encargo. Al comparecer al Senado de la República, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que ella no retuvo los salarios de 550 trabajadores del municipio de Texcoco para su campaña diputada federal en 2015. Ante la pregunta de la senadora panista Xochitl Galvez sobre la retención de 13 millones de pesos, por lo que le preguntó si no debería separarse del cargo para que las autoridades investiguen el caso. Economía De acuerdo a cifras de la CONSAR, en octubre de este año, trabajadores retiraron por desempleo 1.905.3 millones de pesos de su cuenta de Afore, lo que representó una baja de 189.6 millones, es decir, 9% menos respecto al mismo mes de 2020. En los últimos meses inició una desaceleración en los retiros, pues en agosto y septiembre solo crecieron 1.1 y 0.8% anual respectivamente. Incluso en julio cayeron 4.5% anual, esto como resultado de la recuperación económica y mejora en el empleo. De enero a octubre de este año, los retiros por desempleo alcanzaron máximos históricos con 18.163.6 millones de pesos. Clima Para el día de hoy se pronostica ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en el sureste del país. Asimismo, una línea seca se mantendrá sobre el norte del país y un canal de baja presión sobre el noroeste de México. Originarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua. Al final del día, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte del país. La masa de aire frío que lo impulsa producirá vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como descenso de temperatura con heladas en zonas del norte y noreste del país durante la madrugada del jueves. Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este martes que la audiencia de extradición del exdiputado Mauricio Toledo, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, se realizará el próximo 25 de noviembre en Chile, país a donde huyó el exlegislador. Se dio a conocer que la Fiscalía General de la República informó a la Fiscalía Capitalina que el pasado 28 de octubre se presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la petición formal con fines de extradición de Mauricio Toledo. Ante esto, el diputado local del PAN en la Ciudad de México, Federico Doring, celebró el anuncio de la Fiscalía Capitalina sobre la posible extradición de Mauricio Toledo, pero advirtió que sería muy grave que este propósito no se concretara y, de ser el caso, sería por la mala integración de la carpeta de investigación de Ernestina Godoy o por la complicidad de un pacto o cabildeo de impunidad por parte de la Oficina de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. Información de los Estados Un juez federal amparó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sentencia que impide a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su inmunidad o termina su mandato. El fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, confirmó la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Marina, ocurrida la noche de este martes en el municipio de Zapopan, la cual presuntamente ocurrió horas después de la detención de Rosalinda N., esposa del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En rueda de prensa, el fiscal informó que los elementos fueron vistos por última vez a bordo de un vehículo oficial al interior del estacionamiento de un centro comercial en la colonia Valle Real, en Zapopan, pero no se encontraban en ese momento realizando ninguna investigación. En Guerrero, unas 60 organizaciones sociales no gubernamentales y autoridades municipales propusieron por escrito ante el Congreso del Estado que para la designación del fiscal estatal de Guerrero se incluya a Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, aclaró a los representantes de Rosales Sierra que para ser considerado en la terna, tiene que asistir personalmente a registrarse ante la instancia correspondiente. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, advirtió que el Edomex dejará de recibir anualmente 4.200 millones de pesos de recursos federales, debido a que el Censo de Población y Vivienda de 2020 del Inegi contabilizó una reducción del número de habitantes en ese estado. Del Mazo consideró absurdo que de la baja de 1.200.000 pobladores a nivel nacional, 1.100.000 correspondan al Estado de México. Y recordó que la administración que encabeza presentó una controversia constitucional contra el Inegi para que corrija las cifras, pues de mantenerse bajarán las participaciones federales para el Estado y los municipios mexiquenses. El Senado de Chile rechazó este martes la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de la venta de una minera en 2010, que según los papeles de Pandora, se produjo en un paraíso fiscal y el mandatario seguirá así en su cargo. Con 24 votos a favor y 18 en contra y una abstención, los promotores de la acusación o juicio político, todos parlamentarios de la oposición, no consiguieron la mayoría necesaria de 29 votos para destituir al mandatario. La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana anterior, en una maratónica sesión que se alargó por casi 24 horas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, negó este martes que su administración aliente la independencia de Taiwán. No vamos a cambiar nuestra política en absoluto, no estamos alentando la independencia, estamos alentando a que hagan exactamente lo que exige la ley de Taiwán, afirmó el mandatario a los periodistas. Las tensiones entre Pekín y Washington se agudizaron después de que Biden declarara el pasado 21 de octubre que su nación defenderá a Taiwán en caso de un conflicto armado con China continental. El gobierno de Alemania plantea imponer la vacunación obligatoria para trabajadores de algunos sectores sin que haya todavía un acuerdo entre los tres partidos que negocian una futura coalición de gobierno. Existe escepticismo sobre la capacidad de controlar alguna de ellas, como la que prevé que el uso del transporte público estaría restringido a personas vacunadas que pasaron la enfermedad o con un test negativo reciente. El Instituto Robert Koch de Virología registró este martes 32.048 nuevos contagios de coronavirus, 10.216 más que hace una semana y 265 muertes relacionadas con la enfermedad frente a las 169 del martes pasado. Autoridades sanitarias de Francia reportaron que detectaron una nueva variante de COVID-19. De acuerdo con medios locales, la nueva variante fue nombrada B.1.x o B.1.640 y hasta el momento se ha identificado en al menos 24 personas en la región de Bretaña. Por el momento, se desconoce si esta nueva variante representa un riesgo mayor de contagio o representaría algunos otros problemas para la salud. En Reino Unido también se han registrado algunos casos de esta variante y se mantienen en alerta para estudiar a detalle. Incluso las autoridades han colocado a la B.1.640 como variante bajo supervisión. Tecnología Google Maps ha decidido lanzar una serie de herramientas que buscan ayudar a los compradores y viajeros durante las festividades navideñas y de fin de año y así mejorar la experiencia del usuario al momento de salir, valiéndose de este sistema de navegación, por lo que permitirá conocer si una zona o espacio en específico se encuentra muy concurrido para que las personas puedan evitar multitudes si así lo desean. La aplicación permitirá ver los horarios en los cuales el lugar se encuentra más transitado. Además, Google Maps permitirá observar en todos los centros comerciales y aeropuertos un nuevo directorio de tiendas y servicios con el fin de que las personas puedan identificar qué tipo de establecimientos pueden encontrar en estos lugares. Y con motivo del primer aniversario del lanzamiento de la PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment dio a conocer algunos datos y en el primer año de la vida comercial de la PS5, sus propietarios consumieron más de 4.600 millones de horas en total y más de 26 millones de horas de contenido transmitido a través de la consola. Se dio a conocer cuáles fueron los títulos más reproducidos y seguidos en las redes de transmisión, encabezando la lista a Fortnite, Call of Duty, Black Ops, Cold War, FIFA 21 y NBA 2K21. Espectáculos. Este martes salió el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, la tercera película protagonizada por Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel. En este nuevo avance se nos confirma la presencia de villanos como el Dr. Otto Octavius, el Duende Verde y Sadman del universo de Tobey Maguire, así como Electro y el Lagarto de las películas de Andrew Garfield. Spider-Man No Way Home llegará a cines el próximo 16 de diciembre y será la cuarta película de la cuarta fase de este universo de Marvel en el cine. El thriller lleva 3.4 millones de views en menos de 24 horas de su estreno. Los Latin Grammys se llevarán a cabo en su edición 2021. La gala contará con la presencia de artistas de talla internacional como Bad Bunny, Alejandro Fernández, Dana Paola, Pablo Alborán, Ozuna, Natalia Lafourcade y muchos más. La Academia Latina de Grabación celebrará una edición presencial con presentaciones en vivo y la presencia de todos los nominados, a diferencia del año pasado cuando la organización tuvo que recurrir a un formato virtual debido a la pandemia de COVID-19. La gala que reconoce a lo mejor de la música latina se llevará a cabo el próximo jueves 18 de noviembre en el Hotel MGM de Las Vegas, Nevada. Deportes. La selección de Canadá derrotó dos goles a uno a la selección de México en la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. Con esto Canadá se quedó con el liderato del octagonal final de la CONCACAF, Estados Unidos en segundo lugar y México bajó al tercer puesto. La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios en que se disputarán los partidos de reclasificación del torneo Grita México Apertura 2021. El repechaje inicia el sábado 20 de noviembre en el Estadio TSM cuando Santos Laguna reciba al Atlético de San Luis a las 7 de la noche, mientras que a las 9 en Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, las Chivas de Guadalajara visitarán a la Franja del Puebla y el domingo 21 de noviembre a las 5 de la tarde los Pumas de la UNAM visitarán el Estadio Nemesio 10 para enfrentar al Toluca. El cuarto partido se jugará el mismo domingo a las 7.15 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, cuando el campeón Cruz Azul enfrentará a los rayados de Monterrey para intentar defender su título en la liguilla. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.